Hace minutos concluyó otro encuentro de los martes con la multisectorial. A pesar del feriado, se han reunido. Charlamos con Pablo Reguera y Jorge Teller, de la Comisión del SOEA. ¿Se encontraron, Pablo? Sí, mirá, en realidad era un compromiso que ya se había tomado. Hoy es tan importante la problemática de Vicentín, que ha hecho que hoy estuvieran la gente de la UCI, la parte de la CGT, viendo cómo vamos a viajar el día viernes para estar ante el juez, para pedirle que se acelere lo más anteposible, de la forma más rápida, la puesta en marcha de Vicentín, dado que tenemos la cosecha de soja muy cerca y, bueno, nadie se puede dar el lujo de tener esa planta parada, ¿no? Tanto la provincia como la nación y menos los trabajadores. Así que, por lo tanto, hoy esta reunión que se hizo, que fue un poco más chica, pero ya nos organizamos de cómo vamos a viajar el día viernes, que seguramente va a estar Daniel Suchi también, que es el gremial del sindicato, que también representa a Vicentín junto con Jorge Teller. Jorge Teller también proviene como trabajador desde Vicentín y está compartiendo la preocupación. Obviamente estamos muy preocupados porque esto, como podemos decir, fue un gran golpe lo que sucedió tan rápido, porque la verdad que uno no lo esperaba de la forma en que sucedió y, bueno, esto tiene una gran magnitud, no solamente, a ver, en la región los trabajadores están todos muy, muy preocupados en todo esto que está sucediendo. Por eso esta reunión del viernes es de suma importancia. Sabemos que hay plazos legales que se tienen que cumplir, pero la idea es ir a solicitarle al juez que los pueda acelerar lo más posible para permitir nuevamente la puesta en marcha de la empresa y de las fuentes de trabajo. Pablo, es una preocupación regional, decía el ministro, y mencionó que no solamente es un tema del área San Lorenzo, sino del norte de la provincia también. Sí, sin ninguna duda que esto sucede, pero bueno, nosotros estamos basados aquí y somos los que tenemos que responder por los trabajadores de la región, ¿no? Estamos hablando de todos los gremios que componen y trabajan dentro de Vicentín acá en el sector de San Lorenzo. También, sin ninguna duda que no vamos a rimar con los compañeros del norte en el caso que empiecen a tener las mismas dificultades que tienen acá, pero hoy nosotros somos los responsables, sin ninguna duda, ¿eh? Por eso es que al juez vamos a tratar de que nos entienda, seguramente vamos a hacerlo entender porque la necesidad que vuelva a ponerse en marcha esta fábrica. Sabemos que hay un montón de compañeros hoy de Vicentín que están todos brotados, están muy enfermos, porque lógico, cuando van a comprar algo, se encuentran de que ya nadie le quiere dar crédito sabiendo de que mañana no puede arrancar esa fábrica. Así que, por lo tanto, la situación es malísima para el trabajador de Vicentín. Muy mala situación en lo económico, en lo moral, y hoy eso es lo que nosotros queremos revertir y que nos entiendan. Entonces, este viernes, como esa muestra de unidad, van a ir en conjunto a charlar con este juez. Bueno, realmente se está armando todo, y a través del Ministro de Trabajo, que va a ser el que va a encabezar este tema, que es la apertura en lo más rápido posible al juez de puesta en marcha esta empresa. Obviamente yo estoy representando al Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Venimos siguiendo este tema desde el año pasado. Con Pablo nos hemos reunido a fin del año pasado, apenas asumí. Aspirábamos a que esto se pudiera solucionar antes de que llegue a una instancia judicial. Bueno, no es así. Lo que es imprescindible, lo que no se puede demorar, es la puerta en marcha de la actividad económica nuevamente de la empresa, tanto en esta zona como en la zona de Avellaneda. Ahora, nosotros separamos los tantos, si se quiere, de alguna forma. Lo que decimos es, lo único que no puede esperar es poner en marcha la empresa para que los trabajadores puedan volver a trabajar y que la actividad económica se ponga con normalidad cuanto antes. Nosotros no podemos creer, digamos, que ahora arranque marzo y no arranque una actividad concreta en esta empresa, porque es, aparte, imprescindible para exportar los granos que se producen. Teller, han conversado seguramente varios temas acá, además de organizarse. Sí, la verdad que la idea es ampliar esta mesa y seguir trabajando para que estas situaciones como las de Vicentín no nos sorprendan en el futuro. Se viene conversando de la consolidación de una mesa regional y parece que se va avanzando. Sí, sin ninguna duda, porque las que hoy están necesitando más de una mesa son las pymes, las que hoy, por ejemplo, al estar parado a Vicentín, están sufriendo horrores, porque ya no pueden mantener más la gente y el hecho de no tener servicio dentro de la empresa hace que se le caiga todo. Así que, por lo tanto, armar una mesa que ya sea permanente, donde estemos viendo y anticipándonos a muchas cosas muy parecidas a esta, es más que importante tener instalada la región a través de la UCI, como en este caso, de todo lo que tiene que ver la fuerza del trabajo, que somos todos los gremios, y de allí empezar a trabajar junto con los comerciantes, porque acá cuando se cae el trabajo, se queda el trabajador sin trabajo, pero también se cae la región, ¿no? Entonces estamos muy preocupados y me parece que la desgracia esta que hoy tenemos de Vicentín estar en esta situación, también no abres otras cosas que tenemos que empezar a trabajar desde ya que a lo mejor lo podíamos haber hecho antes, pero no lo hicimos y esta ocasión hace que hoy veamos como más necesidad de estar siempre junto las partes que, como decimos, la producción y el trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!